Se trata de Luis Ricardo Suazo de León, alias Ricky, de 41 años, quien fue capturado en la calle María Teresa Balaguer, del sector El Almirante, al filo de las 5 de la tarde, por agentes de la Dirección Central de Investigación, DICRIN. Así lo informó el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira. El prevenido ya se encuentra bajo custodia de nuestros agentes de la Dirección de Investigaciones Criminales, DICRIN, aquí con sede en Santo Domingo Este. El individuo, al momento de ser trasladado al destacamento Felicidad en Los Minas, dijo que tenía una relación con la víctima y que ella le fue infiel, por lo que tomó la decisión de asesinarla junto a su hija. Los cuernos, mi papá, los cuernos. No pude aguantar más, que se rían en mi cara y perdí el control. El diablo control, no sé qué pasó con mi papá. Los cuernos y ver que la mujer se ríe en mi cara y ver la leche en su pante y todo eso. No hay nada que no sé qué pasó. Al ser cuestionado sobre la muerte de la niña, el confeso asesino, dijo también que la mató solo porque se burló de él. Porque ella se estaba riendo de mí y yo le decía a ella hace un año, dile algo más que me dejen quieto, dejen de reírse de mí, se reían las dos de mí. Cabe destacar que la institución del orden capturó en menos de 24 horas al individuo, quien se dio a la fuga una vez cometió el hecho. Se recuerda que el prevenido era perseguido por la muerte de la señora Marimel Paul, alias María, de 40 años, y su hija Fabiola Paul, de 10, las cuales había ultimado por golpes contusos en la vivienda donde ambas residían, junto a otro niño y posteriormente trasladó los cuerpos en vida a una casa en construcción. Para Telenoticias, Wilson Mejía.